¿Ya estamos al aire? ¿Ahí estamos al aire? ¡Ahora sí! ¡Escuchemos! ¡Avísenme! ¡Avísenme! ¿Qué fue eso? Ya, vamos a comenzar, ¿verdad? Lo bueno es que no estábamos diciendo nada conmigo. ¡No! Salvo cosas de todo mi cerebro. ¿Ya estamos al aire? Bueno, nuestro primer paso va a ser... A ver. Poner el chorizo... A freír. A freír. Muy bien. ¿Sí? Mientras tanto, de este lado, siguen en la función de los tomates y los chiles. Sigue en la función de los tomates y los chiles. Muy bien. Ya están. Y vamos a hacer nuestra salsa. Perfecto. Y le vamos a poner los tomates. Esto es rápido, ¿verdad? Sí, rapidísimo. Ya salen sin piel, ¿verdad? Que es una receta que llevamos del trabajo. Y decimos, bueno, ahorita... Ahorita sale. Ahorita sale. Te has de de comer esto. Los chiles los vamos a poner según... Los picantes que lo queramos. Los picantes que lo queramos. Entonces, si es para niños, por ejemplo, le quitamos con el de agua. Y le dejamos con su puré de tomate. ¿Puré de tomate? ¿Puré de tomate, sí? Sí, bueno. Muy bien. ¿Ustedes pueden dejar más, ¿no? ¿Eh? Ah, igual no nos va a despeñar el doctor. No nos va a despeinar. Y hoy que sí me peiné. Muy guapa, Martita, con su melo. Ya está. Listo. Esto lo vamos a moler con el tomate. ¿Con el puré de tomate? ¿Te gusta este ayudo? O llamarnos también cualquier duda con Martita. Lo vamos a hacer igual con la carne. Entonces, podría ser así. ¿Sí? Bueno, ahí lo dejamos. Bien molido. Bien molido, sí, así. Bien molido. Nuestro filete de res. Se va a hacer como una sábana. Lo vamos a hacer como una sábana, sí. Y lo vamos igual. Es que, bueno, ¿qué sí se dice? A sancochar, a medio bocero, a... Se va a dar una pasadita nada más. Se va a dar una pasadita nada más. ¿Para qué? Para que esté cocido por dentro. ¿Sí? ¿Sí? Ya siempre la carne se nos va a hacer un poco más chiquita, ¿verdad? Así es. Sí se reduce. Se va a reducir. Sí. Mira, ya tenemos aquí el chorizo. Ajá. Y ya está. Es nada más selladita. Así la ven, así. Ah, sí, claro. Sí, nada más sellada. Se lo está muy muy cortada. Para que no se nos quede cruda por dentro. Ah, muy bien. Porque vamos a utilizar la carne como una tortita. Ah, madre. Oye, esto sí está... Sí, está como... No merece. Mientras tanto sigues teniendo el chorizo. Yo creo que a nuestros niños les gusta. Ajá. Le vas a poner aquí papas. Le ponemos papitas. Sí. Al chorizo, que sea papas con chorizo. Papas con chorizo. Papas con chorizo. Sintra tanto... Ah, esa la quita es para que no quede la cocina. La quitamos, exacto. Para poderla doblar. Ajá. Y ponemos... O sea, si llegara a que quede algo muy frita, ya no se puede doblar. Entonces hay que dejarla... Y ya este... Mira, ya está más o menos el chorizo. Tengo que hacer un puesto de límites. Ya está. Bienísimo. Aquí Martita todo está haciendo un tiempo real. Sí, todo está... Me lo traje. La papa sí la pongo a cocer. Esa sí está muy precocida. Sí, porque... Sí, esa está precocida. Porque se tarda la papa en cocer. Un poquito más dura. Vamos a ver si ya está la mezcla. Esa ya está. Le voy a poner un poquito más. Sí. Y la carne, mira. Es una carne sin grasas y una carne muy rica. Y la podemos pedir en nuestra carnicería. Ya está. Que diga que Martita que yo tengo mucho cuidado con las licuadoras. Porque no se está haciendo intento yo de gelatina. Sí. Y la saqué mal y salió el vaso sin la base. Sí, que bueno. Terminaste haciendo puré. No, que bueno, mojadero. Exactamente. Mira, el chorizo rápido. También muy rápido. Ya que tenemos nuestro chorizo, esta, la vamos a manejar así de esta manera. Vamos a poner ahí en ellos. La carne suelta muchísimo. Sí, ahí es donde va a ser el rollito. Vamos a hacer nuestro rollito. La podemos utilizar otra chorizo como esta. Y vamos a rellenar nuestro chorizo. Qué rico huele. Sí, huele bien. Me gusta el chorizo. Y aparte le podemos poner el de malpasa, que es una delicia también. Es una delicia. Sí, el chorizo es de nuestra preferencia. Y lo vamos a enredar. Va a ser un rollito. Vamos a hacer nuestro rollito. Ya me voy a casar. Se va a volver a casar. Y con el mismo. Con el mismo, claro. ¿Cuántos tienes ya de casada bonita? Tengo 13 años. Ah, mirad. ¿Qué fue tu rollito? Sí, sí. ¿Qué fue tu rollito? Sí, qué fue tu rollito. ¿Tú eres afortunado? Sí. Así es. Vamos a tener ese. No sé. ¿Pueden hacer sus 15 años de boda? Vamos, ya. Ya miren. Ya pronto, ya pronto. Pero luego a todas las modas les ponen un nombre, ¿verdad? Las de 15 años, ¿qué son? Creo que de... Que les ponen... No sé, pero... No, de aguante. Ay, señora, que son de aguante. Ya miren, señora, ¿sí sabe cómo se llaman las boas de 15 años? Mira, ¿ya lo viste? Y lo volvemos a rellenar. Este es carne con carne con carne. Carne con carne con carne. Y le hacemos nuestro rollito. Y papitas. Va, otro rollito. Otro rollito. Sacamos este. Imagino que al final le vas a dar otra pasadita. Claro que sí. Se tiene que volver a cocer. Nada más, esto lo hacemos para que no quede... Mira, las boas de 15 años son las boas de cristal. Ah, ¿sí? Ya las pruebas. ¿Bueas de cristal? Ah, sí. Ahí está. Ya nos vamos al corte. Ahí terminamos con más de esta receta. Seguimos. Cerca.